las expresiones artísticas que emocionan el alma con alguien muy conocido a nivel internacional al que suelen llamar el piano de América este artista internacional ha tocado junto a otros colegas también internacionales como Rocío Durcal, José José, Julio Iglesias, Juan Gabriel, El Puma Marco Antonio Solís, Armando Manzanero, Richard Kleiderman, entre otros Damas y caballeros, tomemos asiento para cerrar esta noche con música, como se debe y después de este concierto llegamos al final de toda esta serie de actividades previas a la inauguración del edificio sede de la Unión de Naciones Suramericanas que tendrá lugar mañana en la mitad del mundo en ese punto privilegiado en donde contamos con la mirada de todo el planeta En los próximos minutos una intervención musical por supuesto para concluir este importante orden nacional el mérito del gran collar fue otorgado al presidente Pepe Mujica por parte del primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa Recibamos a el piano de América, Raúl Di Blasio Amigas, amigos, mientras deciden o no acomodarse quiero decirles brevemente algo que es muy importante para mí he tenido la ocasión de pisar muchos escenarios a lo largo de mi carrera pero que difícil, que difícil se me hace salir a un escenario aunque esté con mi amigo favorito que es el piano después de haber escuchado a un poeta político o a un político poeta no sé qué más ¿Cuánto, señor presidente? Y escuchar al presidente Correa es una de mis aficiones favoritas desde que estoy en Ecuador sé que tengo 15 minutos, me han pedido para que les toque el piano agradezco el silencio si es que me lo van a regalar y el aplauso si es que me lo van a obsequiar escuché atentamente a nuestro presidente Correa escuché al presidente Mujica cómo nos fue envolviendo en ese monólogo en el cual fue un aprendizaje que tengo que reconocer cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que dar nuestra madre patria desde ahí nacemos desde ahí venimos y 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 eso somos somos una cordillera de los Andes que es la columna vertebral de nuestra América y 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 no tengo la facilidad que tiene el presidente Correa ni el presidente Mujica para hablar entonces me la tengo que arreglar con el piano entonces a qué recurro no falla no falla no falla ok hace muchos años en esa en esa patria mía que es la patria de tantos un día me subí a un autobús y de manera admirable presenciaba la cordillera de los andes y crucé desde mi provincia a Temuco a Chile y de Chile me fui al norte y del norte bajé a Santiago y de ahí me cobijaron los chilenos de una manera increíble entonces cómo no hacer un pequeño homenaje en esta tarde de sudamericanos o de latinoamericanos a ese gran país donde todo es más verde donde las frutas saben más sabrosas donde la gente habla diferente y donde en su complejidad y en su angostura sufren a veces los debates del clima y los debates de la tierra pero ahí siguen los chilenos firmes construyendo un país único gracias a Chile no alcanzo a distinguir si está nuestra presidenta doña Michelle Bachelet aquí gracias 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 el presidente Mujica obviamente lo sabe que el candombe le dio origen a la milonga y al tango no vamos a discutir entre argentinos y uruguayos esas cosas pero es verdad ok entonces entonces queremos regalarle mientras lo escuchaba señor presidente se me ocurrió hacerme una un tributo especial a usted y a todo su pueblo y como y como estoy siendo invitado por este país que a todos abraza este este regalo este regalo también si me permite el señor presidente correa va de él a usted ok para el señor él es el alfitrión ok uno que le voy a hablar de bandoneones a usted pero es uno de los mejores que pude traer hoy no no es uno de los mejores gabriel fernández del vecino país pequeño de argentina oíme más vale que toques bien ya viste como habla el señor no 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 tranquilo me dijeron 15 minutos yo me voy pero no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Dos minutos más, sí, cinco minutos más no queda, ¿no? ¿Me están a las siete? ¡Ja, ja, ja! No le escuché, presidente, quince minutos ecuatorianos. Ok, ok. Oiga, oiga, que a un argentino le digan eso, el señor presidente acaba de decir, Raúl, quince minutos ecuatorianos. Lo dijo el señor. Bueno, señor presidente, déjeme decirle algo. La hora tiene sesenta minutos. En Ecuador y en Guayaquil tiene una hora y media. ¿Sabe por qué? No, no, no. Le voy a explicar por qué. Porque uno lo pasa tan bien. Oye, ¿qué estás haciendo? No, no, estoy aquí, vente. Y ese vente es toda la tarde. Entonces, estoy fascinado, usted lo sabe, usted lo sabe. Ok. Era obvio, era obvio, desde aquel día que llegué humilde, bueno, argentino humilde, pero... Llegué modestamente en aquel día a Guatemala, un país amoroso. Me pagaron con hamburguesas, pero fui a dar mi primer concierto. Entonces, toqué todo esto, el cóndor pasa, el día que me quieras, farolito, nuestro juramento, temas latinoamericanos, que papá, Hilario, me silbaba a la hora de la siesta, en aquel pequeño pueblito del sur de Argentina, Zapala. Entonces, la periodista, se le dio por poner el título, por el repertorio, Di Blasio es el piano de América. ¿Saben cómo me agarré de ese título? Y lo he seguido usando durante 20 años, exactamente. Por eso hoy me siento honrado de estar aquí, ante estos presidentes, ante ustedes, y ante América. Oh, entonces, me pasé dos meses. La compañía discográfica dijo, Di Blasio tiene 100 pesos para ir a grabar a Brasil. Cuando llegué a Río no me fui más. En Río de Janeiro grabé este álbum. La compañía discográfica dijo, Di Blasio tiene 100 pesos para ir a grabar a Brasil. La compañía discográfica dijo, Di Blasio tiene 100 pesos para ir a grabar a Brasil. La compañía discográfica dijo, Di Blasio tiene 100 pesos para ir a grabar a Brasil. La compañía discográfica dijo, Di Blasio tiene 100 pesos para ir a grabar a Brasil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Mario. Me tocó ir a Paraguay y hasta ahora, hasta hoy, no he encontrado un atardecer más hermoso que el de ese país. Gracias. 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 presidente. le voy a tocar un alma llanera, un alma llanero que espero que sea diferente. con todo el amor, con todo el amor por ese pueblo maravilloso, por ese pueblo esforzado, por esa Venezuela única, ok, para usted. Gracias. Lo voy a tocar un parcería, porque está listo y también en el alcance de la mellanera, ¿ve? Háganme un plano general, por favor, Che 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, pero, pero yo nací en un pequeño pueblo del sur de Argentina y no recordar a mi pueblo en este momento es, no lo podría ser. Entonces, me tomé la atribución, señor presidente, de antes de despedirme con un homenaje a este pueblo de Ecuador, al que me voy a referir en un momento, a tocar un tango. Qué pena, no sé si la señora presidenta ya se fue. Sí, sí. Ok. ¿Se fue? Todavía no llegué a Colombia, todavía no llegué a Colombia. Si la parte donde se salva el show es Colombia con la cumbia. Don Ernesto, bienvenido, señor presidente de todo, de todo, el creador, por supuesto, señor presidente. Bueno, pero voy a tocar, voy a tocar un tanguito, aunque la presidenta, mi presidenta, doña Cristina, no se encuentra, pero no importa. Aquí va el mensaje para ella de Argentina, de estos argentinos. ¡La colina se quedó en Argentina! Ok, hermano, claro que sí, por supuesto. Quería contarle una anécdota muy breve a la señora presidenta para decirle por qué estoy en Ecuador. Porque la causa, la razón, no es la culpa, no es de nadie, pero la razón por la cual estoy en este Ecuador mágico, tiene origen en mi pueblo. Quería decirle eso, pero igual lo voy a decir para que don Ernesto Samper, para que señor presidente Correa, para que todos ustedes sepan la razón fundamental de mi presencia aquí esta tarde. Pero va el tango para doña Cristina, nuestra presidenta, y para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No pudo. El segundo fui yo, No pudo. Gracias por ver el video. Ok. Gracias por ver el video. Mi padre se sentaba. Y eso es lo que yo, y yo, me di cuenta, un día me di cuenta, un día me di cuenta, un día me di cuenta que tenía 18 años y en mi pueblo, que en Venezuela. Y en la escuela. No pretendo, no digo con esto que vamos a rescatar Di Blasio, no, pero hay muchos jóvenes. Aquí lo estoy comprobando. Aquel México mágico, aquel concierto, y empecé a hablar de Hilario, de mi papá y de las historias, cuando de pronto en el camerino, terminado mi concierto, aparece un señor muy, muy bien plantado y me dice, maestro, lo invito a comer mañana, y le digo, ¿usted paga? Y me dice, sí, yo soy el ministro de Educación, el doctor Reyes Tamés. Me dice, cuéntenle esta historia, esto que me contó ahora de su papá, de llevar el piano por el mundo, cuéntesela a los jóvenes, a mis estudiantes. Y armamos un programa piloto, y he dado en el México de ayer y de hoy, más de 600 pláticas, hablando a los estudiantes universitarios, que obviamente ponen un poquito más de atención que ustedes. No, no es cierto. Entonces, cuando vine a comer, para divertirme mirando y disfrutando, no solamente el chimborazo, señor presidente, sino los ojos verdes de mi amor, entonces el señor presidente me invita a comer y me dice, Raúl, hagamos algo por los jóvenes. Y le dijo al señor gobernador, hagamos algo por los jóvenes. Y ¿saben qué? Tenemos un proyecto que se llama Revolución Preventiva. Y venimos aquí, a este teatro. ¿Hay imágenes o no hay imágenes? Venimos a este teatro y traemos a los jóvenes, y los motivamos. Les decimos, chicos, ¿qué quieres ser? ¿Qué te gustaría estudiar? Entonces, con el afecto que yo vi abrazar a este presidente, a esos niños, de esa manera he tratado yo, estamos tratando con el gobernador y con el presidente, de elevar la educación, no del Ecuador, de América completa. Me han regalado hoy aplausos que no sé si merezco. Pero, señor presidente, gracias, gracias por permitirme ser el portavoz simplemente de la música. A ustedes, amigas, amigos, gracias por haber estado acá. A los señores presidentes, don Ernesto, muchísimas gracias. Y nos vamos con esta canción. Iba a decir algo, pero mejor que no lo diga. Dame micrófono, Luis. Dame micrófono, Luis. Dame micrófono, Luis. Qué bonito eso es, ya lo voy a ir a visitar. Gracias por ver el video.